Cultura sigue presentando una intensa agenda de actividades en lo que va del 2014. Estuvimos con Amale Otero y nos cuenta los detalles. En lo que resta del mes, ahora de mayo, lo más próximo que tenemos es Maipo en concierto, luego de la propuesta tan interesante y tanto acompañamiento que tuvimos con Miguel Cantilo, ahora una propuesta totalmente diferente, la filosofía y la música de la mano de Stan Rager y por supuesto acompañados de excelentes músicos. Esto se va a dar en el marco de Maipo en concierto el próximo 24 de mayo a las 21.30 horas, pero está también enmarcado dentro de toda la programación de la conmemoración patria del 25 de mayo. Posteriormente, el día 25 de mayo a las 9.30 horas, ya tendremos el Tedeum aquí en el Templo Parroquial. Posteriormente, el acto protocolar como se realiza todos los años. Y decirte que junto con quienes hoy conforman la Comisión del Barrio Unión, se han acercado con una propuesta interesante a la cual nos hemos sumado y hemos aportado, que es conmemorar esta fecha con comidas típicas en la sede del barrio, o sea que será el mediodía, el conocido locro, bueno, degustar toda esa gastronomía tan típica argentina. Y posteriormente, ya a las 14 horas, comenzaremos con las danzas. Va a estar presente el grupo aquí del taller municipal de folclore, músicos que se van a acercar, y la culminación será con toda la música argentina, la música popular como es el grupo La Cuadrilla Rural, que estuvo presente en las noches de Pueblo y Canto en Barrio Alvarado, y realmente sorprendió a la comunidad maipuense, y ante la solicitud nuevamente va a estar presente el Maipú. También decirte que el Ateneo Mario Monti, junto con el Rotary Club, ha organizado a partir de las 15 horas un encuentro familiar a beneficio de la institución, o sea del Ateneo de Maipú. También está el marcado con el sabido chocolate que ya hacía el Ateneo, dentro de las programaciones por el 25 de mayo, la fecha patria. Y para culminar todos estos eventos, el 28 de mayo, el Día de los Jardines, estamos también invitados a participar de un encuentro provincial de folclore en la ciudad de Tandil, ahí estaremos presentes con el Cuerpo de Danza de Folclore y con algunos músicos maipuenses. En esta oportunidad los invitados son el señor Eduardo Parisi y Fabián Maya, o sea que irá una delegación representando a Maipú. Y estamos organizando una presentación de un espectáculo, la idea es música y danza de nuestro país, también conformado con el ensamble musical, algunos temas con la cantoría para estar en Buenos Aires, fines de octubre, en la Casa de la Provincia. Estamos trabajando en este proyecto, creemos que se va a lograr, y una vez que tengamos asignada la fecha, ya lo vamos a difundir. ¡Gracias!